Participas en todos los eventos de Skin Club, es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. Sé top 1 en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vuelven las noticias sobre Source 2. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver las novedades. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, como siempre que hablo de novedades, hablo de cómo va la escena. Vamos a abrir unas cuantas cajas, en este caso la última de sueños y pesadillas buscando. Oye, la MP9 sería espectacular, más que la K, me gusta más la MP9 y si nos toca algún cuchillito pues para celebrarlo. Bueno, lo primero chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero de corazón que estéis todos muy muy bien. Hacía bastante tiempo que no se rumoreaba nada sobre Source 2. Soy consciente de que durante bastantes años acaba de pasar la MP9. Durante bastantes años he estado comentando pues todas las novedades sobre Source 2. Para haceros un poquito resumen. Me cago en la puta, deja de pasar MP9. Para haceros un poquito resumen de lo que ha sido todos esos años. Bueno, pues mucha gente hablaba del port, de que ya era hora, de que había pasado muchísimos años. Hablaba de hecho que en el 20 aniversario de Counter Strike debería llegar, no llegó. También mucha gente hablaba de que era imposible hacer un port de Source 2 porque había tantos elementos en el workshop que no era viable. O sea, era totalmente imposible trasladar todo eso al nuevo motor gráfico. Para la gente que no lo sepa, Source 2 significaría nuevo motor gráfico, significaría mejores gráficos, significaría que el juego, a pesar de que tenga mejores gráficos, iría muchísimo más fluido en todos los ordenadores. Porque básicamente el motor gráfico que utiliza CSGO es muy, muy, muy antiguo. Por eso cada vez que cambian algo en CSGO, por un pequeño parche que sea, el juego se rompe, se ha roto millones de veces porque resulta que programar en este motor gráfico tan antiguo es extremadamente complicado. Y por eso los desarrolladores están diciendo, joder, lo que queremos es Source 2 y programar ahí debería ser coser y cantar, como pasa en Dota 2, ¿no? Para la gente que no lo sepa, Valve tiene un juego que es Dota 2 y en ese juego está Source 2 y el juego va que flipas, es una auténtica maravilla. Bueno, chicos y chicas, pues vamos con las novedades y es que, ¿cómo se dice? Arsenikunzinski dice, noticias, Valve va a mover CSGO a Source 2 muy pronto, lo va a renombrar en lugar de Counter Strike Global Offensive, sería Counter Strike a secas y cambiarán terroristas y antiterroristas a T y CTs. ¿Por qué van a cambiar el nombre de los terroristas y antiterroristas? Porque, bueno, como sabéis, por ejemplo, Valorant se llaman atacantes y defensores. ¿Por qué hacen eso? Básicamente por los publishers, por las marcas que quieren intentar meterse en estos juegos. Porque si a una marca tú le dices, es un juego de terroristas y antiterroristas, muchísimas marcas se echan hacia atrás y por lo tanto no pueden monetizar la gente de Valve tanto como les gustaría. Si lo hacen es exclusivamente por eso. Que se llamen T y CTs en lugar de terroristas y antiterroristas me la pela, la verdad, es un cambio insignificante. Y dice que además Source 2 traerá un update, una actualización de RTX tanto para Dota como para CSGO. De hecho, dice que para los escépticos, de hecho, voy a poner una imagen de que ha recibido Source 2 un update y ha sido la primera update que recibe Source 2 desde 2020. Por lo tanto, podemos decir que es la primera update en dos años en ese motográfico que, como digo, está en Dota, aunque comparte archivos con CSGO. Vale, aquí la pregunta que todos haré, Black, ¿eso cuánta cerceza tiene? Pues ha comentado bastante, en el foro de Reddit se ha comentado una auténtica barbaridad, ha habido muchísimo movimiento de la gente. Es cierto lo que ha dicho, ha habido una actualización de Source 2, que es la primera dentro de dos años, pero eso prácticamente no quiere decir nada. Hay una cosa que sí le da peso a su argumento y tiene total la razón, y es que en agosto, chicos y chicas, CSGO cumple 10 años. O sea, es una muy buena fecha para hacer un gran cambio. Mucha gente se está apoyando en eso, ¿no? No sé si era el 22 de agosto, si no recuerdo mal, cuando salió el CSGO por primera vez. De hecho, yo lo jugué por primera vez en Xbox 360, no me juzguéis. No sé si salió primero para la Xbox y luego para el ordenador, lo jugué a la vez. Pero yo lo probé ahí, recuerdo que de hecho era la fiesta de mi pueblo, y dije, bueno, lo voy a probar antes de salir. O sea, lo tengo grabadísimo en mi memoria. Puede ser, puede ser que por el décimo año Valve nos tenga algo preparado, la cosa es la que es, ¿no? El juego está muy en silencio, han vuelto ahora con el tema de los dos Major. CSGO registró el otro día, si no recuerdo mal, un millón de concurrentes, cosa que no pasé desde hace bastante tiempo. La comunidad sigue estando ahí, pero como siempre la empresa no está ahí, ¿no? No cumple las expectativas que tenemos todo el mundo. Así que, por lo tanto, chicos y chicas, espero de corazón que estas noticias se hagan realidad. Para ello tendríamos que esperar hasta agosto, ¿vale? Así que, calmaros, ¿no? Quedan aún cuatro meses para que llegue el mes de agosto. Pero, oye, al menos se rumorea algo. Sea verdad o no, los rumores siempre son buenos porque generan movimiento, generan expectación. O sea, va a llegar a Surce 2, ojalá sea verdad. Yo, como digo, ya he comentado tantas noticias que soy escéptico de cojones. Pero, oye, primera vez que se actualiza en dos años, hace un montonazo que no sé con noticias del estilo. Espero de corazón que en los comentarios me digáis cuál es vuestra opinión, qué es lo que esperaríais. Porque también hay gente que dice cosas como van a renombrar el juego, van a añadir dos temporadas, como si fuera esto el Fortnite. Creen que van a añadir temporadas al Counter Strike. Cada temporada añadirán un nuevo mapa al... ¿Cómo se dice? Active Duty Pool. Significa los mapas que juegan los profesionales, pues, dentro de cada season añadirán un mapa y quitarán otro. También dice que cada temporada acabará con un Major y que añadirán los servidores 128 de Team Raid. A ver, ojalá, ojalá venga todo de golpe. Yo, la verdad, que con el nuevo motográfico ya me adaptaría. Respecto a los servidores de Team Raid, como sabéis, chicos y chicas, en China están los servidores de 128 de Team Raid. De momento, en el resto del mundo no ha llegado. A ver, lo que digo siempre, ¿no? Si a China ha llegado, ¿por qué aquí no? Pero, bueno, voy a abrir, por cierto, unas cuantas cajas del tirón. A ver si tengo suerte, a ver si haciendo la de esta vez tengo suerte. Pero como os voy diciendo, chicos y chicas, es todo... Nadie sabe nada, ¿sabéis? O sea, es un equipo muy pequeño, la gente que trabaja en Counter Strike. Lo único que hemos recibido de novedades es que van a hacer una cápsula de... Por el décimo aniversario de CSGO, una cápsula con pegatina. Vamos a ver qué tal es. Y las últimas tres las vamos a abrir normales. Pero más allá de eso, poco hemos recibido, la verdad. Hemos recibido mucha... Ha habido dinámica con el tema del mural de Redding, ¿no? Que, como sabéis, estaba el logo dibujado de Counter Strike, en el cual la gente le ponía una gran polla. Pues, oye, ¿eh? O sea, la verdad es que ha generado movimiento. De hecho, si vais al Twitter oficial de Valve, veréis cuál es el nuevo logo, que básicamente por lo de panel de Redding. Pues, chicos y chicas, no hemos tenido nada de suerte. La verdad, nos ha tocado alguna rosa que otra, pero poquito más, la verdad. En fin, con esto acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya resultado informativo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.